Hola, queremos presentarte MiCivic Autogestión, el nuevo portal del laboratorio Civic para pacientes. Es fácil. Ingresá a nuestra web y hace clic en MiCivic. Luego, por seguridad y protección de tus datos, deberás ingresar un usuario y contraseña. MiCivic te permite visualizar la fecha de promesa de entrega de tus resultados, ver tus resultados online, descargarlos e imprimirlos, consultar preparación para análisis y solicitar presupuesto. También tendrás la posibilidad de solicitar turnos online para realizar tus análisis. MiCivic funciona desde cualquier dispositivo, computadoras, tablet, celulares. Así te simplificamos las gestiones en el laboratorio. Así podés disponer de tu tiempo desde cualquier lugar. Así de fácil.